¿Cómo se centra el conocimiento y la divulgación a la población? Hace ya más de 40 años que se empezó a hablar del problema del cambio climático que la Organización Meteorológica Mundial ya alertó. Por tanto, hemos ido muy lento. Ahora ya no tenemos tiempo. Sí que nosotros lo que queremos es evitar realmente un cambio climático que suponga la pérdida de especies, la pérdida incluso de seres humanos. Hemos de actuar ya. Y ese actuar ya empezaría ya por el comportamiento de cada persona, por sus decisiones personales, sus decisiones públicas y continuaría evidentemente por el apoyo real de los gobernantes. Sin olvidar también la influencia que hoy en día tienen, eso que llamamos influencers, los medios, sobre los hábitos de vida que hemos de cambiar. Porque la solución a esta situación no es solo tecnológica, no es solo utilizar energías alternativas, es también cambiar nuestros hábitos de vida por una vida muchísimo más sostenible que permita dejar un futuro mucho mejor a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Yo me voy a centrar más en el mundo de los medios de comunicación porque es el mundo en el que trabajo y tengo la sensación de que cada vez dentro de los pronósticos del tiempo somos un poco más vulnerables a los cambios que nos está generando el clima. Nos vamos hacia extremos más marcados. En el clima mediterráneo ya tenemos épocas de sequía y lluvias torrenciales. Con el cambio climático esos dos extremos lo que hacen es alejarse. Entonces eso nos puede dar más problemas cuando hacemos las previsiones del tiempo y eso nos hace más vulnerables a todos, no solo a los meteorólogos que nos dedicamos a eso y cada día miramos los modelos meteorológicos, sino también a todos vosotros que cada día tenéis que estar delante de este clima y tenéis que estar pendientes de si va a llover, si no, si van a haber lluvias torrenciales y si donde tenéis vuestra casa va a afectar eso de una manera o de otra. No podemos perder más tiempo. El pasado 9 de agosto el sexto informe IPCC nos decía que la influencia humana en el cambio climático es indiscutible. Por lo tanto, hemos de pasar a la acción. Y no tenemos plan B. No hay plan B. Se trata de seguir la transición ecológica, la transición energética hacia un mundo libre de carbono. A ver si conseguimos en 2050 ese balance equilibrado, si emitimos gases de efecto invernadero, que la misma cuantía sea captada también por el planeta. Y para ello hemos de seguir esos tres pilares del desarrollo sostenible. Eficiencia económica, inclusión social, respecto ambiental y uno más, el cuarto pilar del desarrollo sostenible que sería la educación y la cultura.